¡Suscríbete al canal! Todo hermoso, sexy. Y esto lamentablemente puede hacer que tengas algunos problemitas en tu hogar. Si andas por ahí buscando en otro lado, ten mucho cuidado porque esto te puede causar muchos problemas esta semana con tu pareja. Y lo que siempre les digo a los casados, mis ángeles, si no pueden atender a una, pues ¿cómo le van a hacer con dos? Igual las mujeres. No se busquen problemas porque al final cuando se van esas personas de sus vidas, la pareja es la que va a continuar ahí en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, como decimos aquí en México, se quedan como el perro de las dos tortas sin una y sin otra. Igual las mujeres, ¿eh? Mucho cuidado de no querer andar cambiando lo más o lo menos. Las aventuras siempre están ahí, mis ángeles. Pero siempre esa pareja que tenemos en casa, si nosotros sabemos que hay amor, que nos quieren, mejor a ser fieles y evitarnos problemas. ¿Por qué? Porque los celos no son buenos, mis ángeles. Y cuando despertamos los celos de la pareja, generalmente se pierde la confianza. Y una vez perdida la confianza, la relación va directa al fracaso. Así que a cuidar a la pareja. Por otro lado, los solteros. Para ustedes, mis ángeles, va a ser una buena semana. Ciertamente los que traen novia o novio pueden sentir de repente que esa relación ya se va a terminar por alguna discusión. No se preocupen que las cosas van a ir bastante bien. Sin embargo, hay que cuidar, mis ángelitos, nuestras respuestas y sobre todo no hacer cosas buenas que parezcan malas. En el caso de los solteritos que no tienen novio ni novia, para ustedes la semana va a ser tranquila, mis ángeles. Aunque van a andar ustedes un poquito más en busca de conocer a las personas, más que tratar de iniciar una relación de una. Así de que prepárense esta semana, mis ángeles, para tomarse el cafecito, para tomarse la copita y para platicar bastante. Y ya, si les sale por ahí alguna noche romántica, como siempre les digo, mis ángeles, asegúrense de decirle a la persona de qué va la invitación. De esa manera se ahorran muchísimos problemas. En el tema del dinero, tú, Tauro, creo que eres otro de los signos que vas a tener que apretarte un poquito el cinturón. Hay muchas cosas hermosas que tú quisieras tener y luego llegan y te ofrecen que a dos quincenas y a tres y mira meses sin intereses y ahí está Tauro. Y por qué no. Ahora sí que como decía un comercial de mis tiempos, creo que es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y después a no dormir porque deben dinero aquí, allá y acuya. Esta semana olvídate de las deudas. No te me metas en créditos. Por más que te digan que lo puedes pagar a muchísimo tiempo, no te me metas a créditos. Acuérdate que este día sabemos cuánto vamos a ganar, pero no sabemos si el mes siguiente tenemos trabajo o si vamos a necesitar algo más. Así que ya lo sabes. Bien atento. En el tema de la salud, te espero una buena semana. Sin embargo, creo que ya es tiempo de que comiences esa dieta que te propusiste cuando empezó el año y que a la fecha no has hecho absolutamente nada. Ya vamos prácticamente de nuevo a terminar el año y creo que muchos de nosotros seguimos igual. Hay que cuidar esa dieta, Tauro. Hay que cuidar lo que nos comemos y hay que consentirnos un poquito. No en el sentido de comer lo que queramos, más bien de regalarnos salud. ¿Cómo dejando de comer esas cosas que sabemos que nos hacen daño? ¿Por qué? Porque a pesar de que tu salud va a ser bastante buena, sí puedes tener algunos problemas relacionados con lo que te comes. Así que muchísimo cuidado. En el trabajo, bueno, en el trabajo sí es posible que tengas algunos problemas con compañeros o bien con tus jefes. ¿Por qué? Por no estar de acuerdo con algo que tú haces o bien que tú no estés de acuerdo con lo que están haciendo los demás. El consejo de la abuela, concéntrate en tu trabajo y nada de ponernos tristes o dudar de que estás haciendo las cosas bien. En los trabajos es así. Tenemos días buenos, tenemos días malos y esta semana pues digamos que va a ser agridulce. De repente puedes sentir que ya estás harto y quieres dejar el trabajo y de repente te vas a dar cuenta que todos los problemas pasan rápidamente y sin complicaciones. Así que a relajarnos y si vemos que empiezan a atravesarse los obstáculos en nuestro camino, tú sigue adelante que las cosas se van a componer. La semana es buena realmente, ¿eh? Simple y sencillamente pues tómate las cosas con filosofía y con mucha calma. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Esta semana puede ser muy buena para reuniones. Va a ser una semana en la que todo va a ir perfectamente bien. Si tú quieres, Tauro, por aquello que te comentaba al principio, sobre todo los casados, hay que cuidar mucho lo que hacen para evitar problemas dentro del hogar. Las relaciones con la familia van a estar muy bendecidas. De hecho, esta semana, después del miércoles, van a andar de lo más románticos. Van a pasar de la sensualidad al romanticismo. Hay que aprovechar para reconquistar esa pareja. Y bueno, los que no estén casados ni tengan novio, pues hay que buscar el acercamiento con la familia. Ya saben, tiempo de calidad. Hacerlo sentir a los miembros de nuestra familia que sí vivimos en casa. Y no solamente vamos a bañarnos, a dormir y a comer. Tiempo de calidad con la familia y vas a ver que la semana se te va a ir gloriosa. En cuanto a los amigos, agarrar ese teléfono, Tauro, no teme a irles un cafecito o una copita. A distraernos un poquito, que te va a ser bastante bien. De hecho, el reírnos, el estar con gente que nos agrada, nos ayuda a liberar muchísima tensión. Así que a socializar, Tauro, a aportarnos muy bonito los casados. Y a disfrutar esta semana, porque si te pones las pilas, va a ser una muy buena semana para ti. Y quita esa cara, eh, que no hay semana mala. Esa nos la hacemos nosotros con nuestras acciones y nuestras actitudes. Así que tú esta semana, Tauro, por favor, con la mejor actitud. Ya hasta aquí me quedo con ustedes, son horóscopos chiquitos. ¿Por qué? Porque la abuela ya saben que todavía no se concentra mucho. Pero no les quise quedar mal. Bueno, ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, me regalan un like. Para ustedes son totalmente gratis, pero para la abuela les sirven muchísimo. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre, que les va a gustar este canal. Y si quieren ayudar un poco más a la abuela, ya se la saben, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y me van a estar ayudando muchísimo. Pero bueno, mis angelitos, que tengan una excelente semana. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.